Buenas tardes, mi nombre es Gloria Demetria Salas Sota. Estoy aquí para dar testimonio de un milagro que nuestra hermana Beatriz de Silva, primeramente Dios, ha hecho de mi nieta Greta. Yo tengo 12 nietos y una de ellas es Greta. Greta María sufrió desde los 4 años, empezó con unas manchitas blancas en su piel, entonces mi hija y su esposo decidieron llevarla con un médico, con un especialista. Entonces el especialista les dijo que esas manchitas, de verdad, pues prácticamente no tendrían remedio, que iban a ir a parecerles siendo de más y más, pero que les iba a dar un medicamento para ver si podía parar, pero que más que todo se debía al estrés, pero tenía era una niña de 4 años. Entonces después le empezaron a poner ese medicamento y la niña se fue, estuvo creciendo rápido. Entonces ellos como papás, verdad, desesperados, mejor, pensaron en parar, en ya no darle el medicamento y dejárselo todo a la voluntad de Dios y a nuestra Madre Santísima, verdad, porque en ese tiempo todavía no sabíamos de Santa Beatriz de Silva, verdad, entonces así fue pasando el tiempo y a la niña le siguieron apareciendo más manchitas. Entonces yo vine por una amiga, supe del monasterio de las hermanas concepcionistas, verdad, y me dijo, encomiéndaselas a las madres, ellas hacen mucha oración y siempre están en oración continua, vamos, yo te llevo al monasterio. Entonces nos venimos al monasterio y estuvimos tocando, tocando y ya nos íbamos, pero en eso salió la Madre Soré Evangelina y ya nos abrió y ya le explicamos el caso de mi nietecita y me dijo, no pierdan la fe y la confianza en Dios. Primeramente Dios y después nuestra hermana Beatriz de Silva es la que va va a obrar, pero principalmente Dios nuestro Señor. Entonces fue pasando el tiempo, verdad, la niña, yo como luego tengo que la puse en oración aquí con las hermanas, hará como un año, verdad, entonces en ese año, verdad, la niña ha ido desapareciendo esas manchitas, todavía tiene sus manchitas, pero ya son más leves, ya se están pintando. Entonces yo por eso vengo aquí a dar testimonio de que mi nieta ha ido sanando poco a poco y yo creo y estoy segura que Dios nuestro Señor y nuestra hermana Beatriz de Silva van a hacer, a completar su obra. Yo invito a todas las personas que tengan algún problema, que tengan alguna enfermedad, que vengan aquí a ponerse en oración continua porque nuestras hermanas aquí son, siempre están en vela en oración pidiendo por todos nuestros problemas. Yo le pido a Dios nuestro Señor por nuestro pueblo, por nuestro muskis para que vuelva a ser un pueblo de paz y le doy gracias a Dios por esto que está haciendo en mi nieta. Muchas gracias.